El 2024 está por llegar y con ello el pago de impuestos de predial, estimado anual y refrendo vehicular. Por ello nos dimos a la tarea de preguntar a los adultos mayores si van a realizar sus pagos directamente en ventanilla o van a aprovechar la tecnología del pago en línea. ¿Alguna vez le ha tocado pagar en línea? Sí, sí, sí me ha pagado en línea. ¿Y qué le parece? Es mejor porque más rápido, más todo y tiene uno su comprobante. Y no hay que hacer colas, ni levantarse uno temprano, nada de eso. Aunque la modalidad de pago en línea está siendo una de las mejores alternativas para hacer pagos, hay quienes todavía prefieren acudir directamente a la ventanilla. Vamos directamente a las oficinas. Sí, así es. Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos y personas mayores a los 59 años podrán obtener hasta 30% de descuento en el pago del impuesto a la vivienda debido a que forman parte del grupo social en situaciones vulnerables. Tal es el caso de don Jesús Toscano, quien aprovechará su pensión del bienestar para realizar sus pagos. Con el dinero que nos dan, aprovechamos para pagar el impuesto predial, el agua, la luz, y luego también aprovechar que se vienen otros pagos más, como el internet, la telefonía y todo eso. Con imágenes de Daniel Covarrubias, Ana y Camacho, Quiero TV.